¡Chunet! ¡Chunet! ¡El sexto ha caído! ¡Chicago campeón! Dios me olvidó disfrazarse del jugador de baloncesto La fiebre amarilla ¡Tekers Gold! ¡Tekers campeones! ¡Hola! Muy buena gente, soy WorldBH, seguimos con Mike Curry, el NBA 2K14 Hoy quiero empezar dándoos un código, si revisáis la página que ya os comenté en algún vídeo atrás NBA2KLive.com, tenéis todos los códigos que van saliendo Pues si os interesa, ha salido uno que ponéis Harrison Slam Y os dan todos los mates que hizo Harrison Baines, el jugador de Golden State en el LoL Star Lo ponen ahí como un paquete de super mates, no sé qué Hizo una mierda de concurso Harrison Baines No entiendo, pero bueno, yo me lo acabo de equipar aquí en paquete de mates personal Para que lo veáis Y bueno, otra cosa que os quería comentar Noticias, noticias importantes Noticias importantes Que se viene aquí All Star, ¿vale? Y aquí lo tenemos Rookies Partido del All Star Sophomores Wolby, Carter Williams Bennett Drummond Esto ya lo comenté el último día Y lo importante Ya están los concursos Thornton Curry Cletonson Kevin Durant Tony Douglas O Jota Mayo Curioso que nosotros Siendo especialistas no estamos metidos en muchos triples Así que nos vamos Bueno, estamos convocados para el gran concurso de mates siendo base Atención con Cunningham, Jeremy Evans y Terren Ross El vencedor del año pasado Así que disfrutaremos del All Star Esto ya los comenté en otros vídeos El este y el oeste Y nada, simplemente quería empezar el partido así El Rising Star Challenge Las noticias Vamos a repasarlas Nos enfrentamos a nuestro rival en el Rising Star Como es David Lillard Ya que tendremos a nuestro archienemigo a nuestro lado Los dos vasos Jackson Ellis Y Wolby Y bueno, venimos de ganar a los Pelicans Buenita victoria Y si llevan a Wolf Repasando las redes sociales Supongo que este año no acabaré viendo el Rising Star Lo que sea por los Team World Me encanta jugar a Wolf Es el MVP de la liga Demand Lillard, atención Nos reta a que se sacará Al menos tres triples Vale, tenemos que evitarlo Desafío de las redes sociales Estoy viendo a un Wolf en racha Si sigue tirando así es imposible que pierdan Estos son los mejores partidos en vivo Triunfo de los Wolf Ante los Pelicans Con un par de jugadores extraordinarios de Wolf Hugo ha sido increíble Era como si estuvieras tocado por una mano divina o algo así Bueno, todo bueno, todo bueno Vaya emoción Los quiero aguantar las penas Enhorabuena a Wolf Pedazo de mate Pedazo de mate Este concurso ya está acabado Bueno, la gente contenta La gente contenta con Con Wolf Que opta a ser rookie del año De momento va a ir a Lollstar Participando en el Mates Y en el Rising Star Pero ahora nos vamos a jugar en casa En el Target Center Contra Porla Nos vemos allí Bueno, pues ya estamos aquí En el Target Center Como siempre Empezamos con los bailoteños de Wolby Animando a la trupe de los Wolves Vamos a ir con Serrano Quiroga De Aymiel A repasar los quintetos titulares De los dos equipos Siempre nos ha costado bastante Contra Porla De Molillard La verdad es que es difícil de parar Lillard Matthews Batum Robinson Aldridge La Marcus Wolby Martin Vince Carter Lopekovic El equipo titular De los Wolves Ahí tenemos El ritual de Vince Carter Va a empezar el partido Arriba Balón para Lillard No A Lillard hay que ser paciente Si no me las va a meter Buena mano ahí Uy Le había metido el tapón yo No Si 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 Tapón Voy a contar las estadísticas Como tapón Para anotar a Marcus Ahí atento Ahí encuentro pasillos Es más rápido Uy Tapón ilegal Vale la canasta Dos a dos Me la quería devolver Demon Lillard Vamos vamos Que estamos motivados Vamos a hacer mates hoy Para ensayar Hostia Pero si el concurso Es igual que el Que la mierda Que hicieron Yo quiero hacer El concurso individual Tío Batum Vaya tapón Empieza fuerte el partido En las defensas Eso del este Contra este Que mierda Que vuelva las puntuaciones De De 0 a 10 Y mates individuales Tres rondas Ahí veremos Espectáculo La pierde La pierde Dos veces Claro Uh Que buen Contraataque Anota San Kiew Nikola Pekovic 4-2 Mente la mano Uy Que se me ha quitado Matthews Jugando en el quinteto Ahí Uy Uh He metido la mano Buena falta Buena falta Nikola Esa me gusta Bien Fuerte Ahí debajo Suena El lobo Vamos cabrón Falla Rebote Bien Love Sube la bola Marte Me voy a ir A la esquina Uh Le hago la finta Fallo Como he podido fallar Eso Me cago en la hostia Le voy a aguantar Le voy a aguantar Le voy a aguantar Le voy a aguantar Si meto la mano Me la quita Mira Y aquí está Robinson Buen movimiento Ahora de Robinson Bien Bien Buenita Ganasta 5-4 No lleva Tatus Del colega Uh Vaya pasillaco ¿No? No 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 le he pedido Uh Falta Mierda Vaya Ganasta 2 más 1 No le he pedido Ahí Me tendría que haberse parado 8-4 Vamos 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 Buena falta Va Un poco más rápido Ese pase Tiros libres Para Nicola Personal A La Marcus Bien Anotar Primero Nicola Vamos Va Uh Falla Ay Qué pena Puto Lidia Cómo se mueve Por todos lados No Meto la mano Tarde Tapón ilegal Bueno Está bien La defensa Vamos Qué pena 10-5 Empezado bien Vamos Mate Claro que sí Bien El bloqueo Nicola A dos manos Uy no meta la mano ¿Qué hemos dicho Alex? ¿Qué hemos dicho? Que estemos tranquilos Wolby Cago en todo lo que se menea Otra vez tío Si tengo pasillo Uy Tengo pasillo Pero luego por hablar Si parece que Que tenga que pillar Y luego Buena defensa Dame Dame Tranquila Va Tranquilidad Están muy mal En ataque Y tienen que reaccionar Necesitan una canasta Para cobrar impulso Pecovich Oh Pecovich Ahora ha pasado Una nota Estamos un poco precipitados ¿No? Ataques muy rápidos Y este cabrón Que es súper rápido 12-3 El parcial Qué mal Qué mal inicio De partido Últimamente Nos está costando Arrancar Buah Dame la Oh La carrera Tío Joder Con el Vince Carter Tío Otra vez me la devolvía Madre mía 16-7 Madre mía Qué Cómo ha empezado Menudo partido Yo venía con la euforia Y me la están Bajando de golpe La euforia Madre mía Hay que acercarse un poco Ahí el cuerpo Fallo Que parece que Vaya a machacar ahí Y no Me mete el cuerpo al final Pum Y el Lillard Ahí Que me está metiendo Venga Recupera No Pises Tírate Sácalo afuera Joder Menos para nada Bloqueo A la zona Otra vez Lillard Aquí tenemos A Robinson Cinco segundos En el reloj Rebote Joder Van ganando Pero tenemos tiempo Para darle la vuelta Reduce la desventaja Cinco Y el partido está abierto Me cago en la hostia Vaya inicio Madre mía 18-7 Tiro exterior O qué Ahora Kevin Martin Dentro Vamos Eso es Eso es Kevin Vamos A ver si se anima Al target center También Damos el apoyo Del público 18 puntos 18 puntos Lillard Ah El último partido Digo Si no ha metido Todas las canastas Vaya parcial En el de 10 Ahí Loftes Que anotar Bien Vamos 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 a repartir Asistencias Vamos No ¿Qué hemos dicho? Joder Tranquilo Rebote Rebote Y cago en la puta Si he saltado antes Bien Dame Dame Bien Vamos Chess Tíate el triplito Que tú la metes Claro que sí Ah Qué pena Si le dejas tan solo En el perímetro Hay que anotar eso Buena defensa Vamos Creo que vio a un defensor Por el rabillo del ojo Y le entraron las dudas No No Ahí no quería el pase Me cago en la puta Llevo una noche negra hoy Estaba intentando jugar Con el club De FIFA Los serbes fatal Todos los partidos Con la Una liga de mierda Las quejas Unas normas absurdas Me he cabreado Pongo el NBA No sé si os pasa Llevo tres días Que cada vez que lo pongo Se queda la pantalla negra No arranca No sale nada No hace nada Se oye como gira Vaya ganastón de Williams Pues estoy media hora Para que me entre el juego Me lo meto Estoy cabreadísimo Con la Play 4 Entre los servidores De FIFA Y la NBA Ahora que Cuesta Madre mía Estaba por decir Si Pase mucho más Me compro la One Oh que bien Badinger Uh Guaya chapa Que bien Williams Vamos amigo Bien Estamos a 6 Va Otra Defensa Mario Chalmers Ahí A veces no me hagáis caso A mi con los nombres Que yo digo un nombre Y es otro Da lío Parda Vamos Claro que sí Buena 2 más 1 Vamos White Objetivo dinámico cumplido Rick Adelman Vamos Vamos Gravy Métela Amigo Bien Bien Claro que sí Nos ponemos a 3 A 3 Uy que la robo otra vez Uy se me ha ido ahora Que buen pase Que buen pase Para el amigo Robin Últimos 20 segundos Vamos a hacer La jugada Cuidado que me voy Que me voy No Se ha ido Así es para Para el izquierdo Y se va para atrás Tío Hoy no es mi noche Hoy no es mi día Estoy por tirar la play Y a tomar por culo 36 32 Segundo cuarto Vale Ahora dámela Va Bien A 2 Vamos Va Si me concentro ya Joder Con el puto Uy vaya tiro Buen revuelto El off Tiro de Martin Dentro Empate Vamos Bien Wolf Bien Yo no estoy bien Pero el equipo Está respondiendo Eso me gusta Puto Me rompe la cintura Cada vez Va tú Uy que me he ido la mano Vamos Vale Voy a asistencias Toma Y vamos Nos ponemos por delante Robo Y puntos Al contraataque 36 38 Vamos Ahora te paro Bien Cuidado Cambio de defensa Uy te la robo otra vez Chaval Te la robo otra vez Y mate el concurso Vamos Puntos al contraataque 40 36 Vamos Un fire Dealer Uy que la robo Como estoy Mira Nuestra La ha tocado a él Bien Como estoy De dealer Vamos Van ganando Van ganando los Timberwolves Al entrenador Le encanta Lo que ve En ataque No es para menos Y ahora asistencia ¿No? Ahí Hay que meterla Esa Nicola Estás debajo Uy Se ha ido fuera Yo iba saltando Ahí como Un canguro Pues estoy De escolta Ahora Barea Barea Jugando minutos Increíble Dame el balón Anda Pequeñín Te dejo solo Tírate el triple Amigo Finta Uy Me ha pillado Ahí por fuera Me la juego ahora Uah Que mal estoy Hoy De bandejas Diría que no he notado Ninguna O una Estoy mejor De robos Hoy pocos puntos Estamos repartiendo Robos Uuh Hostia Que triple Que cabrón Ah de 2 Que rápido ¿No? Se ha levantado Ahí pum 14 puntitos Lleva el colega Ven 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 Love Claro que sí Pick and roll 38 42 Si señor Vamos Lilar Ven Pequeñín Uh Mathieu Se va Estaba Se ha ido ahí Bien Noca jugada Mueven perfectamente El balón Aclarado O que Eso es Cuando participa Todo el mundo Ahí a Nicolás Se la juegue Uh La pierde Buena Segundo intento Pequebis No Que pasa amigo Zankiev Llevas dos Que tela Cabrón Aldricho Ofrece un bloqueo Yo ¿Quién tengo ese? ¿Cuál es el mío? Las defensas cambiadas Vamos Otro robo Uh Oh He saltado antes Rebote Bien Vamos Vare Amigo ¿Qué haces amigo? Dámela Me juego el triple Dentro De tres Recibe y tira Vamos Cinco arriba Es que hoy la robo todas Hoy la robo todas Vamos Vamos Mate 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 Tío Me he puesto los mates De Harrison Me gustaba más El de una mano Todos a dos manos Ahí Haz algo Siete Madre mía Cómo estoy Robos hoy Mira Se la robo Uh Y Tú Campo atrás Dillard Encima no ha metido Ningún triple Hay que mantenerlo Ahí a raya Qué bien Qué bien Este final Del segundo Cuarto Lo cambian Sale Watson Me dirá Si el partido No sería diferente Daselar amigo Vare Anda Que suba El balón Tienen el balón Tres segundos De diferencia Uh Esa finta Qué buena Uh Falta de Watson Qué finta más buena Me ha salido Tiros libres Tiros libres Del partido Y en el último Bien Anota Wolby Ocho arriba Oh Cómo Qué ha pasado Ligeramente pronto Me cago en la puta Uy Uy La defensa Yo con este Tío Watson Qué haces amigo Te la vas a jugar tú Oh Llego tarde Perdón 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 Tres segundos Me voy lejos A ver si recibo Qué cabrón Uh No entra Final De este segundo cuarto Llegamos al descanso 42 48 6 Arriba Para los Wolves Vamos a ver Jugador Destacado Vamos A ver Quién es el jugador Wolves 12 puntos 5 asistencias Podrían salir los robos Ahí Ahí Bueno Vamos al tercer cuarto Dejámoslo de Repeticiones Tonterías Recibimos de nuevo Con estas imágenes Del puente De la tercera avenida Que lleva al corazón Nada Ya hemos visto Esa imagen Montonazos de veces El puente De Minneapolis Salimos Con el quinteto titular Sí Parece que sí Salimos de base Uy Cuidado ahí Loft Te doblo Finto Pa' dentro Te he visto solo Pecovic Joder Qué mal está Pecovic Ne Ha empezado fuerte Pero Las últimas tres Las ha fallado No No Tranquilo Aguántale Aldrich Uy Bien tapado Uhhh No La falta Menos mal Le pita a la persona Loft Anota el primero Robinson Bien Loft Dámela Sube el balón Martin Venga va Uff Ahora sí Me voy pa' dentro Ahora sí Bien Encontré el hueco Siete arriba Catorce puntitos Esta noche Uy el cambio Uff Estaba solo Ahí ¿Quién se ha despistado? Estaba solísimo Ahí va Un para Pecovic Venga va Confianza Bien Ahora amigo Si me gusta Zankiew Catorce puntos Hace rato Que lleva Se va a quedar ahí Que buena defensa Estoy haciendo ahora Cabrón no Por hablar Siempre le ha pasado lo mismo Por hablar La mete Cabrón Que cambio de ritmo No es fácil sacar algo positivo Sobre todo en el poste Ah que estoy en falla Hay que aprovecharlo Voy a intentar hacer Bloqueo Ahí Ahí Eso es Eso es la jugada Que quería hacer Perfecta Bloqueo Y tiro de 3 7-11 en tiros Esta noche 17 puntos Aldrich Ahí A espaldas Le ayudo Tiro de lejos Oh La Marcus Que jugadorazo Vaya temporada Lo está haciendo Hace el jugada Mueve para dentro Salgo Tiro Dentro Bien Ha salido bien La jugada un poco Ahí Trabanca Pero recibe y tira Funciona La cualidad Vamos Que estamos on fire Uy Que casi robo otra vez Ahí Cambio de posición Bien Bien Intercepto Uh Vince Carter 5 balones En un partido Más 40 Objetivo cumplido Y A menos ya Aldrich Que se la está jugando Todas Se la está metiendo Tiros de media distancia Jugadorazo Ven 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 amigo No Le pitan ahí Bloqueo ilegal Vamos Nicola Cuidadito Uh Nos sientan Espero Espero Que salgamos Con la misma Descolta Con McCollum 62 62 53 Vale Vale Tercer Cuarto Pues si no nos hemos sentado Nada Buah tío Que retraso Nicola Tío Saltas Vas con retraso Nicolás 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 Bien ahora Vamos 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 Animando al target center Ahí McCollum McCollum Gravis Ahora de base Uy Que robo otra vez Oh no Pensaba que le había tocado Me ha engañado Buen pase Que buena jugadita Bien Esbet Una pared perfecta Muy bien equipo Vamos Chalmers Oh que buena Que bien pase Ahí Acumulando ahí Que vengamos Los dos defensores Te hago ahí Bloqueo Esbet Se queda solo Joder tío No veas Que big love Menudo espantito Se está marcando El amigo Últimamente Anotación Pésima Mío no cambies Otra vez Otra vez Chalmers No puede anotar Ahí Que flojo Pues el más bajito De la clase Ojo que se pone a 5 Ojito Garras Defendido por Chalmers Al exterior A la derecha Aquí está Pecovich Uff Donde va el off Dame Uff Vaya falta Vaya palo Me ha dado ahí Vaya palo 14 segundos 14 segundos La busco La tengo Le hago la finta Ahí No entra Tío ¿Con quién estoy yo Marcado? Ahí con este Me cago en la puta Tío Buah Pensaba que iba a tirar Uff Recupero No Yo saltando ahí Como un capullo Vamos Párale No puede anotar ahí Nunca Bien Tranquilidad Vamos A Nicola Uff Vaya defensa Ahora Me llevo la chapa Por gilipollas Uff Pues ahora te la devuelvo Vamos Dámela Buen pase Vamos Vamos A 7 arriba 42 segundos Para acabar este Tercer cuarto Robin Un poco lejos Ahí Buena defensa Otra vez Uff Tres tapones Que bien Gribbys Que bien Ahí Contando el hueco Estamos de Tapones Y robo Soy increíble Uy Que se me va Bloqueo Uy Que le robo Que bien aguantado No Vale Bien la defensa Sacaba 61 70 Este es el cuarto Que bien equipo Vamos 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 al último Y definitivo Cuarto Uy Me ha saltado La asistencia Del partido Los trailblazers Con el balón El balón Le llega Matthews Ay Pita personal Delove Que está haciendo Un partido Bastante pobre Esta noche Vamos Va Anota el primero Matthews 8 arriba Para los Wolves Lo han corregido En esta segunda Bien Anota los dos Vamos Va Con cabeza Con cabeza Este último cuarto Tranquilidad Bien Pecovis Ven Aguanta 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 Vamos a hacer Pick and roll Ahí Oh Me lo he interceptado Oh Que cabrón La Marcus Vaya mano Se acaba Uy Que la robo Uy Que bien Lástima Hostia Menuda ganasta A 5 se ponen Hay partido Hay partido En el target center Ahí Metro para adentro Va Nicola Vamos Bien Amigos Vamos No puedes Hoy no puedes Lillard Oh No No saltes Se me ha quedado guardado Oh Es que defensa Más pésima Menos mal Que es malo Bueno Malo no Porque Ha dado Un montón De puntos El último cuarto Ha empezado Hace algo Más de un minuto Tengo el bloqueo Amigo Vamos Pecovich Ahí Debajo Estás fuerte Menú Menú Pedrada Tío Yo creo que era más difícil Fallar Que meterla Hola tío Falta en ataque Dámela Dámela Claro que sí Vaya pase Pase picadito Pase picadito Showtime En el target center Vaya pase picado Una mano Y vaya mate De Vince Carter Vamos 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 Tenemos números Podemos conseguir doble figura Uh Rebote Que bien saltado Ahí Estoy seguro De que no fallará Un tiro similar La próxima vez Ahora te dejo Solo Triple De Kevin Martin Asistencia Para Wolby Ya van ocho Vamos 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 Como estamos Hoy Como estamos El equipo Que buena defensa Hoy Sobre Lillard Que buena defensa Mira mira Como estamos Mira mira Vince Carter Otro mate Vamos Robo tapón Madre mía Madre mía Hemos tenido Todo el partido Del símbolo de Dillard De momento Les ha costado Una buena bronca De sus técnicos Hay que ser Más cuidadoso Con el balón Ya te tengo Chaval No puedes Vamos Para hablar Toma Vaya taponazo Como estoy Como estoy en defensa Madre mía Uy Ahora se la lleva King Martin Pues estoy aquí Tranquilos Uy He saltado Cuando no debería Que bien Nos ha tirado Ni un triple Uy Que se la roba Otra vez Uy Balón para Pérdida Pérdida forzada Pérdida forzada A tope A tope A tope Vamos Presiona toda la pista Me gusta Mira como corro Te finto Y me tiro Claro que sí Señor 65-81 Vaya paliza Se están llevando En este último cuarto Dos asistencias Y otro doble-doble Vamos El balón le llega A Batum Para detener La mala racha Consigue la canasta Es un jugador Que ofrece Muchas cosas positivas A su equipo Pero yo me quedo Con la rapidez Con la que arma El brazo Cuando recibe Con espacio Saca un tiro En milisegundos Sin que su precisión Se resienta Lo más mínimo Y es un gran triplista Especialmente Cuando tira Desde la esquina No suele fallar Desde ahí Pecoviz Saca la falta De Aldrich Tiro libres Para Nikola Anotar primero Bien, bien, bien Vamos Bien, anotar Los dos Muy bien Vamos Objetivo Dos asistencias Uy Se me ha escapado Se me ha escapado Ahora Creo que está Intentando reivindicarse Después de irse Al descanso Con una actuación Bastante pobre Voy a dar asistencias A ver si cuela Uy, no ha colado Uy, que la pierdo Cuidado Buen movimiento Vamos Anoto fácil Tres minutos Para acabar el partido Tiempo muerto Estamos en calificación De A Para A más Cerquita Vamos, va Una asistencia Y estamos ahí Buen partido Buen partido Hoy Defensa impecable Sobre Lillard Uy, ya la ha dejado solo Uy, está solo A buscar pican roll A ver si sale Es que nos dejan Pasillaco Buf 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 Slam cam Este sí que ya está guapo Uuuh Resulta imposible Cansar Vamos La Marcus Ahí Qué bien Robinson Otra vez Me voy por dentro Uy, ahora te he engañado Asistencia Más Vamos Queda una Queda una Showtime Golby Va Quiero más robos Uf Tiempo muerto La DJ Está metiendo Desde fuera Pican roll A ver si sale Uy Le he forzado un poquito Dos contra uno Atejo solo Tírate A Métela Dentro Doble Doble De Wolverine A más 25 10 Uy Parecía que la había robado Buena falta Ahí De love Ahora Bien Vale Falla Demo Lila Desesperado Fuera del partido En todo momento Vale Se sale No 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 he pedido No he pedido Ahora si Dámela Tranquila Un fallo atípico Suele anotar Esos tiros interiores Vamos a hacer la jugada De Lo que No sirve Buena Uy Le daba Demasiado antes Perdón No Ahora si que le he pedido mal Ahora si Revolte para Wolby Que están todas Bins Bins Dentro Triple De Bins Cártel 95 puntos Madre mía Madre mía Que palizas Están llevando Te la quito Oh no No te la quito Bombita Si Aceptadísimo Hasta esta noche Vamos Último ataque Vamos 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 A dejarme aclarado Que le voy a hacer un 8 Te la puse por aquí Te la puse por aquí Te la vengo Va Entrando a ganasta Y Dentro Wolby Claro que si Vamos Claro que si Que gran victoria Que gran victoria De los Wolves Con un Wolby Espectacular Rendimiento genial A más Desafío De la red social Objetivo dinámico 720 10 jugadas destacadas Increíble El rendimiento de esta noche Perfecto Me voy contento Por fin Vamos Vamos a ver Si hay algún Tipo de reacción Que ha pasado ahí Que me parecía Que me guardaba O sea me faltaría eso Cojo la cosa Y lo tiro por la ventana Yep Rueda de prensa Con Nicola A ver Que pasa Con la camiseta Que tenía yo Antes del corazón El final del partido El jurado Ha desvelado Los elegidos Para el partido Entre Rook Y los jugadores Del segundo año Del All Star Weekend Han valorado tu talento Y tienes una plaza De la plantilla Algún comentario Es un gran honor No me lo esperaba En absoluto Yo saldré a hacer Lo mejor que pueda Si era evidente Es un gran honor Hombre Pues parece que Vamos con el formato anterior No lo sé La verdad es que No he visto nada De otros canales De All Star No quería Llegarme spoilers Pero tal como lo pintan Son sophomores Contra Contra jugadores Rookies No es como El Star Que era este Contra este Tipo Team Hill Contra Team Weber Pues nada Se acaba aquí 23,6 puntos Por partido Vamos subiendo Poco a poco Espero que os haya gustado Ha estado un partido Divertido Como siempre Os pido los likes Que ayuden a crecer Comentarios Participar Y nos vemos Con más NVA2K14 En el canal De WorldVHD Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!